El Ministerio de Justicia ha dicho esta tarde que los informes eran favorables y justifican así el indulto al Guardia Civil que grabó una agresión sexual a una mujer y no hizo nada. Dicen también desde el Ministerio que no sabían que era hijo de un concejal del PP, Elena, en Asturias. Ahí hasta el alcalde de Izquierda Unida firmó la petición de indulto, aunque segura que porque le contaron otra versión. Elena, donde gobierna Izquierda Unida, firmó para pedir el indulto hasta el mismísimo alcalde. Pidió ayuda a los vecinos, muchos vecinos colaboramos cogiendo firmas y demás, pero claro, la versión que teníamos por parte, en este caso, de su familia no tiene nada que ver con lo que nos estamos enterando ahora. Todos creyeron la versión del máximo responsable del PP en el pueblo, que mientras pedía firmas para impulsar el indulto de su hijo, Guardia Civil de Profesión, no les contó su papel en los hechos. Estuvo riéndose permanentemente, sin intervenir en ningún momento, llegando incluso a grabar en su teléfono móvil y a huir de los agentes por dos veces. Eso es lo que se limitó a hacer mientras un amigo vejaba a una mujer en esta estación y luego agredía a un hombre que trató de defenderla. Aún así, justicia ve razones para indultarle. Atendiendo a las circunstancias del condenado, concurren razones de justicia y equidad. Unas razones que no ven por ningún lado en la oposición. Lamentamos profundamente este indulto. Entendemos que no existen razones, al menos, que conozcamos para ello. Más allá de que sea hijo de un militante del Partido Popular, lo cierto es que el Partido Socialista ha exigido ya, y reitero hoy, al ministro Gallardón que retire ese indulto, porque es de luego impropio. Desde el Ministerio aseguran que no conocían esa conexión y que el indulto se aprobó tras constatar la no oposición de la víctima y después de recibir los informes favorables de Tribunal y Fiscalía.